Su nombre es Lola, era corista, con plumas rojas de revista, alegre con carnaval. Baila el merengue y baila el mango, va a ser la estrella del lugar y Tony cuida bien del bar con tratos, mes tras mes, traba de ocho a tres. Eran jóvenes y se amaban y él se rindió a sus pies en el Copacopacabana, un club muy de moda en La Habana, en el Copacopacabana. Baila y pasión eran la sensación, allá en el Copacopacabana. Nació el amor, Copacopacabana. Su nombre es rico, coche y diamantes, desde su mesa habitual creyó que era natural comprar a Lola por unas copas. Cuando se quiso propasar, Tony voló a través del bar, pelearon más de cien, Lola cayó también. Hubo sangre, se oyó un disparo y quien mató a quien en el Copacopacabana. Copacopana, un club muy de moda en La Habana.